Conocen las nuevas papas del Grupo Bimbo de San Marcelo, se llaman Bipups, los raros que son botanas de raíz, avena y arroz sabor boca. Saben otro menos a papas, como si te las puedes, estas son las de papas que te podrás comer con un café, saben como galletas con canela y arroz. Lo nuevo de la piel, Bipups, acompáñales con leche. No hagas, no hagas, no hagas. Pagó 500 dólares, papu, despierta un superlupe de este billete de lotería y tengo esto. Lo siento, no me alcanzo para los dos. Superlupe. ¿Las de la noche? Ah, no soy un englenguado, señor, pero... el cuchillo... ¡Ay, vergüenza! ¡Y con mi madre! No, no, que voy a hacer ahora. ¿Cuál es el problema? Amin. Paus buenos días. Te amo.